¡Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 6 con el Valencia Club de Fútbol de la Liga BVUVA! ¡Bienvenidos a la UEFA Europa League y no podría ser otro equipo que el Manchester United! Nos enfrentamos a los Red Devils en nuestra cancha, en el Mestalla, el cuadro de lujo es el regreso de Juan Mata a Mestalla. Ya había regresado con el Chelsea en la UEFA Champions League, pero ahora en la UEFA Europa League se enfrenta a su ex-equipo. No es el equipo donde nació futbolísticamente, pero es el equipo donde prácticamente llamó la atención del Chelsea. Bueno, no prácticamente, en realidad de ahí llamó la atención del Chelsea, lo ficharon y ya saben todo lo que sucedió después. La novela que parece que lo va a volver a dirigir Mourinho. ¿Quién sabe si es así? Yo creo que Mata ahorita mismo debe estar llamando a todo su agente, a su familia, a directivos, a entrenadores. Por favor, sáquenme del United en este mismo instante. Este es el once de lujo del Valencia para enfrentar este durísimo encuentro contra el Manchester United. Los que en la realidad están en caída libre en la Barclays Premier League, no han sumado prácticamente puntos en la realidad. Y el Valencia que sabemos que Henry Valdés, a base de esfuerzo, a base de lo que sabe hacer, trabajar con los jugadores que tiene, con los jóvenes, con los veteranos y hacer un conjunto, a pesar de su personalidad que podría ser molestar a más de algún jugador, a más de algún directivo, a más de algún aficionado. Él viene a hacer su trabajo, que es hacer fútbol y hacer fútbol espectacular, pero aquí se equivoca Gaya y la recuperación. Ahora es de André Gómez que se ensoya desde ahí, se cree en sí mismo, ¿por qué? Se cree en sí mismo André Gómez. Y bien, ay, no lo puedo creer, casi metió un golazo. Y David De Gea solo se recuesta para ver cómo escapa ese balón cerca de su partida, con ojo y ojo, con ese bote venenoso que pudo haber complicado al arquero exatlético de Madrid. Ahora André Gómez con el balón. Vean el pase que le va a poner a Paco Alcácer, Paco Alcácer dentro del área. La definición, gol de Paco Alcácer. Comienza el partido de forma espectacular. Maldita sea, el árbitro, el árbitro dice fuera del lugar, es o no es. Creo que sí, sí es definitivamente el fuera del lugar. Bien marcado, bien sancionado. Mateo Darmian encuentra a Morgan Schneiderland. Schneiderland, Schneiderland. También está bien dicho de esa forma, porque él viene de Francia, pero también en esa frontera con Alemania. Y eso se ha pedido Alemán, pero Daily Blind con la definición se abrió ahí el hueco. ¿Qué lo abrió? Yo, el tonto de yo, porque en eso que cambia ese jugador, salí corriendo como una bala. Le dimos todo el espacio del mundo a Daily Blind y la definición a quema ropa. Nada que hacer para Alves, nuestro arquero, que va a haber mucho. Hay que hablar en el mercado de fichajes de verano, pero Paco Alcácer yendo por la recuperación de ese balón. Rodrigo con el rebote, Rodrigo dejando atrás a sus rivales, Rodrigo con el remate. Cae a los pies de Javi, fuego, Susi, Susi, llama a los bomberos, el pase. ¡Pero no! Casi el gol, Pablo Piatti recupera. Ahora es Javi, fuego, ¿qué va a hacer Javi, fuego? Por favor, remate, Carlos, Javi Valdés, volviéndose loco. No, Carlos Reynoso está en el West Ham. Paco Alcácer con André Gómez. Alguien péguele, por el amor de Dios, todo el Manchester United dentro del área. Sáquenlos de ahí, alguien remate de fuera del área. Gran y Chacatú, no lo puedo creer, Chris Smalling, alias Mike Smalling, como le diría a Vangal. El pase de tres dedos para Pablo Piatti contra David De Gea, que va a ser Piatti. La definición, la tajada, qué tremenda tajada de David De Gea. Impresionante lo que hace David De Gea, salvando a su equipo. El remate, el contrarremate. Ahora Chris Smalling, que despeje ese balón. Cae a los pies de Rodrigo, Henry Valdés prácticamente arrancándose el cabello. Y perdemos uno a cero en la UEFA Europa League. ¿Y saben lo que eso significa? Sí, que sí llegamos a empatar cero a cero en el Teatro de los Sueños. El Valencia queda fuera de la UEFA Europa League. Uno de los objetivos de Henry Valdés para tener los argumentos suficientes para seguir diciendo que es el mejor técnico del mundo. Aunque la llegue a perder y no ganar a nadie, va a seguir diciendo que es el mejor técnico del mundo. Pero es mejor tener argumentos y no sonar tan estúpido. Así que el primer clavo en el ataúd está puesto. Podrá salir el Valencia de esta. La tiene complicada. Muy complicada, honestamente. Y ahora vamos a visitar al Levante. Un encuentro que nos debería servir como detonante para dar vuelta a esta seguidilla. Además, los resultados y el Valencia está en la tercera posición. Nos enfrentamos al décimo lugar de la Liga BBVA. Levante, este es el once que presenta. Los jugadores están listos para enfrentarse al equipo número B de Henry Valdés. Valdés podrá el equipo de número B darle... Aquí estaba pensando muy seriamente y esto se los comparto en poner al equipo titular al número A, ya saben. Pero dije, no, tengo que dar la rotación para que en un partido tan importante contra el Manchester United todos estén a tope, que todos estén al máximo. Pero sí quería darle esa continuidad, ese ritmo al equipo titular. Pero decidí irme por el equipo número B. El pase para David El Guaje Villa, que así se la piensa. No, no se la piensa, al contrario, remata. Gran pase de Fran Villalba, que está on fire. Lo malo es que tiene la energía pésima. Es lo que hemos estado trabajando en los entrenamientos con él. La energía, la energía, la energía, porque ahorita actualmente la tiene energía 46. Eso es pésimo. El balón está en los manos de Barragán, que llega a Enzo Pérez. Y Enzo Pérez, probablemente fuera del área, que tiene un cañón por piernas, ya lo saben. Vean el pase de banda, banda prácticamente de Fran Villalba. Santimina, que deja atrás de su marcador el pase que le pone a David El Guaje Villa. Guaje Villa, que viene de anotarle al Atlético de Madrid. Así define El Guaje. Gol de David Villa. Regresa a anotar. Ya está on fire y va a celebrar. Y dice, no los escucho allá en casita. Allá los que siguen a Valencia, los seguidores de Henry Valdez. Vean a Santimina, qué trabajo tan fenomenal. Lo que hizo aquí Santimina, el ex celta y la definición del Guaje. Lo que mejor sabe hacer a un matón a sangre fría, David El Guaje Villa en su regreso al Valencia. Pero ahora ataca el Levante. Se abre el hueco para que Nabil Gilaz defina. Pero ojo con lo que hizo Jaume. No entiendo. Obviamente este es error del juego. Pero vean, 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 vean. El pase está sencillo. Lo pudo haber, se pudo haber lanzado como normalmente se lanzan los porteros. Pero decidió irla a recoger. Pero como si estuviera persiguiendo a un conejo. No lo puedo creer. Era para que te aventaras. Para que prácticamente mataras a Nabil Gilaz. Y sigue el Levante con el balón. Otra vez simplemente se da la vuelta a la definición. Pésimo en defensa el Valencia. Ya seguramente Carlos estaba viendo, no sé, YouTube. Chicas Texas bailando reggaetón o algo por el estilo. Porque total desconcentración en defensa para Henry Valdés en este partido. Por ejemplo, el gol contra el Manchester United probablemente también fue culpa del que controla los hilos en el modo carrera. ¿Quién será? ¿El guapo de Carlos Reynoso? ¿O el inteligente? ¿O el bien visto, bien vestido? ¿Cinco Fs? No, nada de eso. Está bien. Me iré a llorar a mi habitación después de este video. Pero bueno, ahora es el centro de Depol. Después de la excelente definición de Gabriel. Que por poco hiciera un golazo. Depol vuelve a intentar el Valencia. Que se quiere morir en la raya. Y efectivamente se muere en la raya. Dos a uno contra el Levante. Y tenemos un audio de Henry Valdés a nivel de cancha. Árbitro, ¿cómo te voy a creer? Me estás arruinando mi equipo. Me estás arruinando mi plan de trabajo. Son pésimos. Por favor, regresen a la primaria. Ni siquiera será la escuela de árbitros. Expulsado yo. Expulsado tú. Estás expulsado de la vida. Así es. No te vuelvas a aparecer frente a mí. Eres el peor árbitro. Tú y todos tus cuartetas arbitrales son pésimos. Todos ustedes por su culpa. Henry Valdés no estará en el siguiente encuentro. Tendrá que verlo desde el palco del Mestalla. Es expulsado por sus comentarios. Inclusive es multado. Y ahora tenemos que cambiar el chip. En este partido sí estará presente Old Trafford. El teatro de los sueños. O en este caso lo que buscará ser el Valencia que se convierta en el teatro de las pesadillas. Porque este es un encuentro a ganar o morir. Y en ese tipo de partidos es en los que se especializan los equipos de Henry Valdés. Donde están contra la espada y entre la espada y la pared. Y tienen que sacar lo mejor de sí. El hombre del que se habla es Skodran Mustafi. Pero claro que también del tridente. De Rodrigo. De Paco Alcácer. Y de Pablo Piatti. Qué tremendo tridente se ha convertido en ese. Pero en medio campo también posiblemente tenemos uno de los mejores mediocampos del mundo con Javi Fuego. Fuego Susi Llama. Los bomberos. Tenemos a Granit Xhaka y André Gómez. Dos de los mejores peinados en el mundo. Nuestra defensa. Mustafi Abdenur. Los dos laterales jóvenes. Cancelo y Gallá. Y Dani Alves. Digo Dani Alves. Dani Alves de portero del Valencia. No. Diego Alves de portero del Valencia. Imagínense a Dani Alves. Pero es Diego Alves. Un especialista en atajar penales. Es un excelente arquero que tiene muy buen posicionamiento dentro de los tres palos. Que es un líder en el campo. Pero del que se habla una posible salida del Valencia de Henry Valdés por el mismo conflicto de tener tres grandes arqueros. Podría ser Alves. Podría ser Ryan. Podría ser Jaume. Muchos quieren a Jaume titular. Muchos quieren a Alves. Muchos quieren a Ryan. Es muy complicado. Y el jugador es que ver es Johnny Kills. Juan Mata y André Gómez. El ex Valencia. El ex Benfica. Ahora en Valencia. Y ahora en Manchester United. Vean decidido André Gómez. Y este es el encuentro que decide prácticamente la permanencia de Henry Valdés. O no al mando del equipo. Che. Y ahora es Rodrigo dejando atrás a los rivales. Quiere que esto comience rápido. Y Granit Xhaka con el balón. La definición del travesaño. El contrarremate. David De Gea. Comenzamos a mil por hora. Leales, youtubers. La definición de Granit Xhaka que se le iba de largo ese balón. Y después la fenomenal atajada de David De Gea. André Gómez con el balón. Javi Fuego se da la vuelta. Ahora es Rodrigo que controla. Rodrigo recorta. Rodrigo entra al área. El remate. El palo. David De Gea contribuye en esa tremenda atajada. Y ahora es Rodrigo que encuentra a Javi Fuego. El balón para André Gómez. David De Gea. Se crece. Se crece el español contra el rival. Increíble las escenas que se están viviendo en Old Trafford. Porque el Valencia debe salir a ganar. Sí o sí. Uno a cero. Y eso nos llevaría tiempos extra. Pero con un dosero prácticamente. Ponemos una daga en el corazón del Manchester United. Granit Xhaka quiere ensayar. Prueba. Pero es derribado por Vashen. Vean la recuperación de balón en tres cuartos de nuestra propia cancha. Paco Alcácer. El balón al espacio para Rodrigo. Rodrigo que va a hacer. Es una bala. Y vean cómo deja atrás al rival. Vean cómo entra al área ya. La diagonal de la muerte. El remate de nadie. El balón llega a los pies de Javi Fuego. ¿Qué va a hacer? Remata. Pégale por favor. El gol. Increíble lo que se vive. Rodrigo al minuto 85. Pablo Piatico en el centro. Nadie remata. Sí le cae a Paco Alcácer. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Lo que está viviendo. Minuto 86. Y se vienen los cambios del Manchester United. Pero es Joao Cancelo con el tiro de esquina. Quien remata. Es Abdenur. El rebote le cae a Paco Alcácer. La roba. Paco Alcácer dejando atrás a un mar de rivales. Paco Alcácer. El contrarremate. Gol de Paco Alcácer. Al minuto 87. Y va a silenciar a todo Old Trafford. Los que lo criticaban. Inclusive fuera de Old Trafford. En el mismo España. Paco Alcácer. No es el delantero que busca la selección. No es el delantero idóneo para Henry Valdés. Aquí vean cómo recupera el balón en el área. El remate. Sí le sonríe la diosa fortuna. Pero Paco Alcácer como buen delantero. Como buen nueve. Estaba donde tenía que estar. Muy bien posicionado. Muy buena definición. Con él el marcador. 1 a 0. 1 a 1 global. Goles de visitantes. Leal y youtuberos. Bienvenidos a Cacepenales. Tanda de penales en la UEFA Europa League. Y claro que Diego Alves se sabe con cierta ventaja. Pero David De Gea sabemos que es un tremendo arquero. Que no se va a rendir. Vamos a nivel de cancha. A ver qué les dice Henry Valdés a sus muchachos. Muy bien muchachos. Ya saben qué tienen que hacer. Salgan y destruyan los sueños del Manchester United. Destruyan los juegos de todos sus jugadores. Ustedes son mejores. Y sobre todo son mejores que Mata. Que no debería ser ni siquiera de la historia del Valencia. Salgan y demuestren de qué está hecho un equipo de Henry Valdés. Comienza la tanda de penales. El primero en cobrar es nadie más. Y nadie menos. Tenía que ser Juan Mata. La historia le sonríe. O se ríe de él. Alves le dice aquí. Y a mi izquierda Juan Mata decide mandarlo en medio. Lo leyó como libro de Twilight. Fácil de leer. Pero al final de cuentas es muy sencillo. ¿Qué dijiste Carlos Negredo? Que entró de cambio para los penales. La definición enseñándole a Mata cómo se cobra un penal. Alves bailando. Le dice Rooney para dónde. Yo te conozco Rooney. El niño malcriado. Qué buena definición. Qué buena definición. Engañando totalmente. Alves. David De Gea contra Rodrigo. Que va a ser el ex Benfica. El remoto. David De Gea atinó muy bien. Pero no fue el lance correcto. Antonio Valencia. ¿Qué va a hacer Valencia? Se frena. Alves baila. Alves con la tajada. Sí señor. Complicado. Pero ahí está. Le toca Enzo Pérez. Y Enzo Pérez. Preparen. Apunten. Fuego. Remate potente. En medio. Si David De Gea se quedaba ahí. Le hacía un hoyo en el pecho. Y aquí se puede acabar. Y el Valencia avanza a la UEFA Europa League. A los cuartos de final. Todo el público mordiéndose las uñas. Comiéndose las manos. Ander Herrera. Un español. Ander Herrera. La definición. Pero ahora queda en manos de Paco Alcácer. El destino. Le sonría Paco Alcácer. El que se ha convertido probablemente en el hombre más importante. En el Valencia de Henry Valdés. Paco Alcácer contra David De Gea. Duelo español en la UEFA Europa League. Se acabó esto. El remate potente. Avanza el Valencia a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Y así lo celebra Paquito Alcácer. Bienvenido al salón del triunfo. Donde solo los más grandes. Los cracks demuestran que no les tiemblan las piernas. Y en los momentos importantes. Se crecen en lugar de achicarse. Cuando todos lo abuchean en Old Trafford. Leales, youtuberos. No es cualquier estadio. No es cualquier afición. No es cualquier equipo. Así como no lo es el Valencia. Y como no lo es Paco Alcácer. Avanzamos. Queda eliminado el Manchester United. Increíble partido que se vivió en Old Trafford. Haciendo honor a su nombre del Teatro de los Sueños. Porque este es un partido de ensueños. Donde hay que aplaudirle a los... Sí, muy bien. Hay que aplaudirle a los dos equipos. Henry Valdés, claro, va. Y le hace así la finta que va a saludar a Van Gaal. Si es que todavía está Van Gaal en ese entonces. ¡Ah! ¡Te gané, viejo! Henry Valdés avanza. Luis Vangal o José Mourinho o Brendan Rodgers. O el que sea que esté de técnico del Manchester United. Se queda en el camino. Y vemos que a ver si el Tottenham avanzó. Porque otra vez podría estar quedando toda la Premier League. Fuera de la UEFA Europa League. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar entrando de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Y ahí nos olemos.